Anhelo conocerte Sí, Señor Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu grasa hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven conmigo, anhelo Anhelo conocerte, Espíritu Santo Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Ven y limpia todo lo que hay en mí Levanta tus manos y dile conmigo Como baloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Mas yo sé que he fallado No quiero estar lejos de ti Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Si señor Gracias señor En esta noche hemos venido hambrientos de ti Ven y llena esta casa con tu gracia Ven y llena esta casa con tu gracia Al mirar tu santidad Somos transformados A tu imagen al mirar tu majestad Al mirar tu majestad Ven y llena esta casa con tu gracia 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 Aumenta en mí, tu gloria, oh Jesús Aumenta en mí, tu gloria, oh Jesús Vamos a cantar una canción de fe Y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque Que Él te sane en el nombre de Jesús Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre, sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Jesús resucitó Y por su sangre, sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Todo es posible al que cree Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Se moverán por su poder Nada es difícil para Dios Todo es difícil para Dios Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Las montañas por la fe se moverán por su poder. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es banal y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, por favor Señor ayúdame. ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Quiero sentirte de mil maneras Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón no fuera el centro Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 A ti, Jesús, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo dejo a Él. 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 Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy como estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y aunque no veas, no me escuches Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Levanta las manos al cielo conmigo Y repite Señor, levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tengo problemas Aunque no tenga problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Que comienzas a sentir Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detener Y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Señor Señor Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero respirar Eh, 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 eh Música Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Sin reserva Sin reserva Sin reserva Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Es tu aire lo que quiero respirar Y cada día mi vida entregaría Es tu aire lo que quieres Y cada día mi vida entregaría Y cada día mi vida entregaría De mentally Aunque esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria Pues sé bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra Señor me sustentas Y tu gozo es mi fortaleza Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará De ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Aunque esté cruzando un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré dando la gloria Te bendigo y me das la victoria No me dejas ni me desamparas Y me cubres Señor con tus alas Tu misericordia es para siempre Me levanto Jesús Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará De ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Que el mal Nada me separará De ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Más ancho y más profundo Que el mal Más ancho y más profundo Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río Que baña mi alma Cual agua fresca Que inunda mi ser Y es como un río Que baña mi alma Y es tu presencia Y es tu presencia Que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Y yo sé que estás en mí Mi familia Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora yo Mi familia está llena de ti Y yo sé que estás en mí Y yo sé que estás aquí Y es tu presencia Y es tu presencia Que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré Y no te desampararé Así que declaro que tú Así que declaro que tú Estás aquí Señor Estás conmigo Con mi familia Vamos cántalo Y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y yo sé que estás en mí Y yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Yo sé que estás en mí Rey de reyes Merecedor De gloria Rey de reyes Príncipe De paz Mostrados hoy Venimos a adorarte Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Rey de reyes Crecedor De gloria Rey de reyes Crecedor De gloria Te damos 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 honra Como tú no hay Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Por mucho tiempo yo viví En la orilla sin saber, que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí Y que no hay nada más allá Hasta que esa voz oí, que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer Alza tus ojos, mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí, que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer Alza tus ojos, mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí, que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer Alza tus ojos, alza tus ojos Pues vándate Pues vándate A tu alrededor A tu alrededor Por eso está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer El fin